Mirá, estás out del bizarrismo. ¿Tuviste una época bizarra? No, 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 no por... Bueno, ¿qué querés contar? Que en un momento se lo relacionaba a Fede Sebre con muchas personas del canal. Mirá vos. He aquí, que te lo conté un día que nos tocó conducirme. Yo creo que ni me enteré. Ah, me lo contaste. Te conté, mi tía me escribe y me dice Che, vos estás saliendo con Federico Sebre. No, tía, la gente miente. O sea, no solo... Es televisión, lo que escuchás en televisión... Y yo te maté parte del mundo del bizarrismo. En primera persona. Porque no solo te relacionaban con una compañía de arriba. De acá, de acá, de allá. Era como cinco a la vez. Ah, y hubo una más polémica. Bueno, polémica. Actriz a la que admiro mucho. De esa se dijo, se dijo. Yo salí indemne de todo, Jimena. Con Carina Zampina. Lo que yo hice es... No comes. Como dicen los más grandes de la historia listo. Pero está muy bien, que hablen. Que hablen, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Totalmente, así es la cosa. Bueno, perfecto. En un rato tenemos algo que no es bizarro, sino que es límite.